Pues bueno, para entender cómo se ha manejado la economía en este gobierno en sus primeros dos años, Víctor Grosso habló con el decano de Economía de la Universidad de Los Andes, Hernando Zuleta. Aquí la entrevista. Profesor Zuleta, gracias por acompañarnos en Noticias Caracol. Víctor, muchas gracias por la invitación. Usted es profesor, si pudiera darle una calificación de 1 a 5 a la gestión económica del gobierno del presidente Gustavo Petro en estos primeros dos años, ¿qué nota le daría? Le daría un 2. Cuando uno se saca un 2, pues se raja, ¿por qué? Porque las dos apuestas fundamentales del gobierno eran la transición energética y la política social. En transición energética no ha habido políticas que conduzcan a ningún cambio profundo. Y en cuanto a política social, si bien se construyó, se inauguró el Ministerio de la Igualdad, no ha habido políticas nuevas con efectos importantes y medibles en términos de reducción de pobreza. Pero el año pasado hubo una reducción en la pobreza monetaria bastante importante, ¿no? 1,6 millones de colombianos salieron de la pobreza monetaria. ¿A qué se atribuye entonces esa disminución? A varias cosas. Lo primero es la tendencia. Digamos, Colombia, desde que tenemos mediciones de la pobreza, viene con una caída tendencial en la pobreza, asociada al progreso, al crecimiento económico, que tiene, por supuesto, un frenón en épocas de la pandemia. Y lo que estamos viendo es el retorno a la tendencia de largo plazo. ¿Qué se ha hecho bien? Porque de otro lado se ven algunos sectores o algunas cifras positivas cuando hacemos análisis sectoriales. Creo que en gran medida se ha permitido que la economía funcione. Al comienzo del gobierno hubo varios aciertos. Por ejemplo, se requería una reforma tributaria y sacaron una reforma tributaria ambiciosa. El plan de desarrollo tuvo mucho trabajo y mucho detalle. Digamos que sí hay cosas rescatables. ¿Este bajo crecimiento económico es un tema netamente estadístico o en algo tiene que ver el gobierno nacional? Creo que el gobierno sí tiene que ver. Hay dos fenómenos que afectan negativamente el crecimiento que están relacionados con lo que ha hecho este gobierno. El primer fenómeno es una caída fuerte en inversión. ¿Pero la inversión no ha caído también por la alta tasa de interés que ha tenido la economía colombiana? Es decir, ¿no solo por un tema de incertidumbre política? Puede haber, puede tener, pero es que la tasa de interés es endógena. Pero las tasas que nos interesan a nosotros, como ciudadanos, son las tasas de mediano y largo plazo, que dependen de esa tasa del Banco de la República, pero el riesgo hace que, dada la tasa de interés del Banco de la República, la tasa de interés que se paga por inversiones, etcétera, sea mayor. ¿Cómo califica al gobierno nacional en este aspecto? Que es sumamente importante, ¿no? La relación gastos, ingresos de la nación, el compromiso con el pago de la deuda, el cumplimiento de la regla fiscal que hasta el momento se ha cumplido. ¿Qué rescato? Rescato que el gobierno empezó con una reforma tributaria supremamente agresiva que generó un recaudo importante, más de uno y medio del PIB, y básicamente esos recursos le daban tranquilidad al manejo fiscal. No obstante, hay cosas que son problemáticas. Por ejemplo, el crecimiento del gasto público del año pasado, que fue cercano al 20%, es excesivo, ese es el primer punto. El segundo punto, varios miembros del gobierno, incluido el presidente, viven coqueteando en público con la idea de no cumplir la regla fiscal. Y nuevamente, eso da una señal equivocada. ¿Se ha hecho algo para bajar estructuralmente las cifras de desocupación? Bueno, estructuralmente no. Estamos hablando de la dificultad que hay para que los desempleados se encuentren en trabajo, que las firmas se encuentren en empleo, que, digamos, trabajadores con capacidades suficientes para sus vacantes, que los costos de contratación y de movilidad sean más bajos, y ahí no se ha hecho nada. ¿Esa disminución en la inflación tiene que ver en algo con políticas gubernamentales? El pico de inflación se debe a dos cosas, al exceso de gasto para salir de la crisis de la pandemia, y al incremento en insumos para la producción agrícola por cuenta del conflicto entre Rusia y Ucrania. Después de ese pico, el Banco de la República empieza a tener una política contraccionista, y eso es lo que explica en gran parte la caída. ¿Contraccionista es subir tasas de interés a lo que dé? ¿Tasas de interés altas? Entonces, esa tasa de interés alta contribuye a reducir la demanda, y eso me va bajando la inflación. Profesor Zuleta, ya para finalizar, y pensando en estos dos años que le quedan al gobierno Petro, ¿cuál cree usted que es el principal problema económico que se debe atacar? Creo que va a haber un problema fiscal serio. Entonces, me parece que si no hay un esfuerzo consistente y muy serio en el ámbito fiscal, el próximo gobierno va a tener que entrar. ¿Pero qué es un esfuerzo en el ámbito fiscal? Reducción del gasto. ¿Apretarse el cinturón? Apretarse el cinturón. Profesor Zuleta, muchas gracias por acompañarnos aquí en Noticias Caracol. Muchas gracias a usted, Víctor, por la invitación, y bueno, a Caracol. ¡Gracias!